Pich, mi amor, ya con mi estrella no hay error Pich, yo sé que gobernaremos al amanecer Piches, 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 piches Princesa Peach, sé que mía serás Y te sabré tomar Piches, 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 piches Ah, yo te quiero Piches, 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 piches Ah, yo te quiero Bitch, mi amor Ya con mi estrella no hay error Bitch, yo sé que Gobernaremos al amanecer Bitches, 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 Gracias por ver el video.